Buenas tardes amigas y amigos del campo de Coahuila. La noticia que hoy quiero compartirles es que en el programa Producción para el Bienestar se va a estar beneficiando 8,995 productores agrícolas del estado de Coahuila cuya instrucción es que más tarde, el 31 de marzo, se les pague a todos el beneficio de este programa de apoyo al campo. Durante la última semana de febrero y todo marzo, vamos a estar coordinándonos con Telecom para hacer un operativo de pago ordenado en beneficio de cada uno de ustedes. Estos 52 millones y medio de pesos que se van a desplazar en Coahuila, sin duda alguna, son importantes para el apoyo del campo en el estado. Sigan informados, vamos a estar llamándoles a través de los servidores de la nación. Es bien importante que esperen la llamada donde se les va a indicar el día, la hora y el lugar u oficina de Telecom en la que se les hará el pago correspondiente. Insisto, este operativo tiene como objetivo darle orden al proceso de cobro, pero sobre todo evitarles molestias, filas o conglomeraciones en las oficinas de pago. Les pido que sigan informados. Muchas gracias.